El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reiteró que con los hechos estallados en octubre se desató una ola de violencia sistemática y profesional, organizada con tecnología de punta que buscaba destruir. Aseguró que nunca había ocurrido y definitivamente se vivió algo que nadie anticipó. Al ser cuestionado sobre la imagen de dictadura de Chile frente al mundo por las últimas jornadas, Piñera aseguró que en Chile hay democracia y que se establecieron protocolos del uso de la fuerza con los máximos estándares internacionales. No obstante, admitió que algunas personas cometieron abusos y están siendo investigadas. Al referirse a la decisión de que el ejército saliera a las calles, Piñera planteó que consideraban indispensable esta medida para proteger a los ciudadanos. El mandatario apuntó que antes de realizar el llamado a las Fuerzas Armadas para que salieran a las calles, se comunicó con la expresidenta Michelle Bachelet y con los directivos de Human Rights Watch. Sin embargo, estas organizaciones no han informado si fueron notificadas antes de las acciones militares. Por su parte, Human Rights realizó recomendaciones al Cuerpo de Carabineros para modificar los protocolos internos, pero el grupo aseguró que las cifras de la organización no coincidían con las que ellos tienen. La ONU indicó que este viernes 13 de diciembre anunciará su informe sobre las condiciones en el país, en donde hasta el momento hay al menos 3.449 personas heridas, 1.983 por disparos y 352 con lesiones oculares.